Ahora, este muchacho, según la narrativa QAnon y todo lo demás, se ha reunido con Charlie Ward. Charlie Ward es uno de los informantes de Q, sería nuestro general aquí en España. Sí. Un señor que se ha reunido hasta con Putin, amigo del general Flynn, y nos ha dicho que... Me encanta cuando que sea amigo del general Flynn. Y nos ha dicho que, o sea, Pedro Sánchez está arrestado desde mayo. Fuera. Fuera. ¿No te has enterado, Iru? Que desde mayo que se ha arrestado, tío. Va a hacer un año ya casi. O sea, quiero... Pero ¿sabes lo que pasa? Para mí acá lo que tendríamos que hacer es empezar a redefinir las cosas. Y entonces así puede estar arrestado cualquiera. O sea, todos están arrestados ya. Está fuera de onda, Iru. Esto es la teoría de los clones. Ahora te lo va a seguir explicando, ¿vale? Todo lo que ves son clones, así que por favor, dale a play. Ah, no sabía. También va a caer el gobierno español. Entonces aquí, de 10 a 15 días, Trump va, según la información de Charlie Ward, va a intervenir los medios de comunicación y va a decir todo lo que hay. Todo. 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 Continúa, continúa, continúa. No, no, no. No, no, no. Para, para, para. No puedo continuar, porque a lo que voy es, ¿sabes cuántas veces escuché de 10 a 15 días? Y la pregunta es, yo me pongo como una persona así de pensarlo de forma estratégica. Al nivel del que estamos, a que te van a... Ya está por hacerte un segundo juicio, ¿no? Él sería el primer presidente que recibe dos impeachment. Te quedan tres días. ¿En qué modo? Es que tú no eres de Cuánon, tío. Lo siento. Tú no eres de Cuánon. No tienes el espíritu, Cuánon. Quedan tres días y se está armando el ejército, Iru, para que este impeachment no llegue a hacerse. El ejército ya está movilizado para controlar absolutamente todo el fondo de pantano este que tienen que drenar. O sea, no va a haber Biden. No va a haber Biden. Métetelo en la cabeza, Iru. Los patriotas van a ganar esto. A ver, continúa. Charlie World va a intervenir los medios de comunicación y va a decir todo lo que hay. Joder. Estamos ya. Y bueno, y la corona española también ha habido arrestos. Dicho por él, confirmado. ¿Qué sería confirmado? Joder, me cago. Además, es una fuente de inteligencia. O sea, además, me ha hablado hasta de JFK Jr. de que va a aparecer. Apá, 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 apá. Pero, entonces, pará, pará. Estamos a tres días de que aparezca JFK Jr. No, no ha dicho cuándo. No, bueno. No, cortes al poro. Está bien, bueno, pero no tiene que aparecer antes de que Donald Trump... Yo sé que es difícil, es difícil no darle al pause, Iru, ya lo sé. Estoy contente. La actitud del otro tipo, ¿no? De que es el programa que quiere escuchar. O sea, dame más, dame más, quiero saber. Joder. 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 Bien. JFK Jr., ¿de qué va a aparecer? La cuestión es dónde va a aparecer. Ya, y cuándo, ¿no? Exacto. Correcto. Esas son las preguntas. ¿Y va a pasar algo gordo? Fuertes declaraciones. ¿Algo gordo va a pasar? Seguro, creas o no, en que gane Trump o no. Independientemente, por lo que hemos visto... ¿Digo, ha ganado? No, no. Pero sí, sí. Las imágenes que hemos visto en Estados Unidos de los militares. Brutal, brutal. Más de 30... Bueno, ve más de 25.000. Como ha dicho hoy Julián, ¿de verdad os creéis que Trump va a desplegar todo eso para proteger a Biden? Ya, 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 ya. Maestro. Se están moviendo muchos militares en Estados Unidos. Están yendo para el Capitolio todos a defender. Entonces, Trump tiene una apuesta oculta, que solo los cuanos lo saben. Ok. Bien. Un ejemplo rápidamente. Biden, el clon, porque es un clon. Sí. Otro, segundo. El segundo. Ya tenemos dos clones, ¿vale? O tres. Creo que ha dicho tres clones. Putin, Pedro Sánchez y Biden. Atento, Iru. Continuamos. Pucha, esta no la tenía, ¿eh? Esta no la tenía, ¿eh? Es que te faltan muchas. Te faltan muchas. El auténtico está ejecutado. Ah, ya lo mataron al auténtico. Ya lo mataron. Fuera, sí. Por mala persona. Fuera. Pero si al final de cuentas... No se dio cuenta a nadie que lo mataron. La familia, Kamala Harris, ni Nicolás Morá se dio cuenta que... Ya no entiendo más nada. Este es parte de la película como Mike Pence. Sí. Ah, Mike Pence también es otro clon. La mk ultra de Lady Gaga, que no afine la voz porque para qué va a ir a cantar a lo de show si no va a haber nada. Ahora la gente en el chat, Iru, la está dejando de medias como está el señor de la voz de España que ha traído al especialista Cuano a su programa y la gente está en el chat que quiere saber más. Así que, por favor. Es nada porque Trump, cuando vino a Londres, retiró las corporaciones de Inglaterra. Vaya, vaya. Y el Papa, arrestado en abril. Lo de ahora ha sido una contrainteligencia. Es que, toma ya. Toma ya. Y encima, Rafa Pal, que es su otro amigo, diciendo que ahora iban a arrestar al Papa. Rafa Pal no se entera porque ya está desde abril, me parece que ha dicho, arrestado al Papa. Claro, y entonces el tema de Martín de Noticias Ocultas X también está desinformado porque... No se entera, no sé, porque no son... No tienen vía directa con el capitán. Claro, porque los apagones del Vaticán y todo eso eran para que ya se había arrestado ahí al Papa. Entonces están arrestando al clon también. Ya no, el tema de los clones, no sé, puede gustar más, puede gustar menos, puedes creértelo o no. Pero sí que es cierto que han hablado, y lo he escuchado mucho, y además de informantes de los cuales me puedo fiar, de que hay detenciones realmente serias, serias, importantes. Fíjate... Vaya. Los Rockefeller, los Kissinger... Claro, los Rockefeller, Kissinger, los Rocha... Bill Gates. Bill Gates, Fauci, Pedro Sánchez, Alberto Fernández, Putin, también Putin, Netanyahu, también Netanyahu. Dame más, dame más. Todos arrestados, pero todos arrestados bajo la denominación de QAnon, de lo que es un arresto según de QAnon. Serias, importantes. Y todas las casas reales holandesas, o sea, todas las casas reales europeas, han sido eliminadas. O sea, lo que estamos viendo ahora es un show mediático. Pero no, no, pero escuchate esta declaración, por favor, escucha esta parte de esta declaración, escuchalo. Y todas las casas reales holandesas, o sea, todas las casas reales europeas, han sido eliminadas. Todas, todas casas reales europeas. Ahí, 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 ahí estamos. Cayó también la reina de Inglaterra, cayó Mónaco también, cayó, cayeron todos los príncipes de Mónaco, impresionante. Es impresionante, esto yo me estoy enterando en este momento. Hoy es tu día, es tu día de suerte, Iru, te vas a enterar de un montón de noticias que no tenían ni idea. Impresionante. Dale, dale al play. Ahí va. O sea, lo que estamos viendo ahora es un show mediático. Vaya, pues nos tienen, nos tienen, vamos, que las palomitas ya, que ya no me caben en el armario, vamos. Estoy eufórico, estoy contento. A Juanca le está pasando lo mismo que a nosotros, está eufórico, está contento. Hay gente que dice que no sos vos, es un clon. Después de que se apagó la cámara, dicen que el que apareciste, que vos ahora sos un clon, y me están haciendo dudar, ¿eh? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Aquí todos se están presumiendo de clones, que si Putin tiene 20... Aquí el único que tiene un clon soy yo, que es mi hermano mellizo. A partir de ahí, a ver quién me va a disputármelo. Porque por lo menos ahora se respira armonía. Sin duda. No, 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 yo respiro, vea, respiro por acá, y por esta sale una sinfonía de Beethoven. O sea, imagínate la armonía, la armonía que hay en el aire en este momento, maestro, que yo tengo que hacerme un test de PCR para volver a Argentina. Es armonioso todo. Es la armonía pura esto. Es el plan en movimiento, lo que tienes que tener, la partitura para saber leerlo. España es el último país donde va a ser libertad. Siempre son los últimos ustedes. ¿Cómo los cagan, boludo? O sea, realmente los españoles son lo último de Europa, ¿me entendés? O sea, ni siquiera Cubanón los quiere salvar en... ¿Por qué en quinto lugar? No sé. Si cruzas el océano, ¿no? Cruzas el océano Atlántico, salís de Nueva York, sos un Cubanón. Primero rescatas a Portugal, ¿me entendés? Porque está ahí, pin, listo, Portugal. Y después viene España. ¿Por qué tiene que estar última? Pero tío, pero es que ni en las Olimpiadas quedamos los últimos. Es decir, el número 17, que es 17 países. Sí, sí, sí. ¿Y el resto? Perdón. Solo hay 17. Solo hay 17. Porque Trump tiene aquí todo bien controlado y, de hecho, como es un businessman, Donald Trump, ha hecho lo que ha tenido que hacer. No es ningún político. No es nada de eso porque republicanos y demócratas es lo mismo. Él es una proyección de militares. Militares y generales y patriotas. Joder, pues nos quedamos con eso porque si nos das más información vamos a estallar aquí y nos va a estallar la cabeza. No, yo no me voy a estallar la cabeza. Cuando quieras me llamas y nos ponemos de acuerdo y te amplío más. O sea, lo de hoy ha sido una reunión de tres horas o cuatro horas y aquí ha sido que no íbamos a acabar porque, vamos, Putin tiene hasta 20 clones. Ahí está. Te lo dije. Tiene más de 20 clones y ahora se atreverá a decir que el verdadero me parece que está en España. Cuando hablan de Putin, que me especificen de qué Putin están hablando, claro. Claro, hijo de Putin. Hijo de Putin, alza. Pero lo mejor es la cara del presentador, ¿no? 20 dobles. Bueno, madre mía, de mía. O sea, que el verdadero no sale. Ese está por aquí escondido. Está aquí en España, el verdadero. QAnon, QArmy. Gracias, hermanito. Cuídate mucho. Un besito muy fuerte. Ya tienes todo reservado. Preparad Palomita y preparad una película que se llama Panic in DC. Y Jeffrey St. Revenge. La revancha de Jeffrey Stey. Hostia, qué bueno. Cuídate. Es la ilusión, Iru. Es lo que venimos diciendo. Si esta persona saliera diciendo que el plan no va bien, la gente no lo vería porque no puede vender esperanza. Y la esperanza la gente la compra. Porque es muy triste estar desprotegidos. Martín Vázquez de Noticias Ocultas X. Quiero puntualizar lo que ha dicho Juan Lankam. Que los apagones que van a venir ahora son mentiras. Ya vinieron en mayo los que tenían. Sí, sí, claro. O sea, ya estaban. Pero bueno, siguen habiendo cortes de luz. Evidentemente no arreglaron la red eléctrica como... Porque después de haber cortado la luz quedó un cortocircuito, ¿me entendés? Ahí va. Estén preparados para un inminente corte. No sabemos si hace referencia a la electricidad o a un corte de comunicaciones. El presidente estará usando el sistema de transmisión de emergencias. Tenemos a un hombre con coraje y fe al timón. Él estará al timón por cuatro años más de acuerdo a la ley. Orden por el presidente, nuestro país y todos. Luego advirtió que Apple va a sacar para los iPhone una nueva actualización del sistema que tratará de impedir este mensaje de emergencia. Por ende, si tienen iPhone... Para, para, para. Igualmente para los... Que no tengo iPhone, Iru. Yo no me voy a enterar. No, no. Igualmente para los de Android. Ojo, mira, escuchá. Que tengan Android, por favor desactiven lo que es la actualización del sistema automática. Desactivenla de forma inmediata. No acepten ninguna petición. Porque si se actualiza su dispositivo, esto lo que hará será impedir el mensaje de emergencia que debe llegar a todos. Eso sería seguido del gran apagón y la desclasificación de la verdad que todos estamos esperando. ¿Cómo sería? Esta parte, esta parte, muchachos. ¿Cómo sería? Bueno, yo voy a opinar a partir de ahora. Lo que te he dicho es cierto. Ahora vamos a ver los diferentes escenarios. Aparentemente se enviarían mensajes a los móviles de todo el mundo. Esto sería... O sea, vos ahí recibirías un mensaje. Un mensaje bajo la utilización y las redes. ¿Cómo sería? Aparentemente se enviarían mensajes a los móviles de todo el mundo. Esto sería a través de los mensajes de emergencia. Después, se llevaría a cabo el gran apagón de las redes sociales y los medios de comunicación. Acto seguido, volvería la señal. Donde pondrían un documental que exponga toda la verdad con pruebas y demás. Algo que sería visto en todas las televisiones del mundo. Con una duración de 8 horas. Papá, agarrate. ¡8 horas de documental! O sea, primero te viene el mensaje. Te dice, no te preocupes, patriota amigo. Se va a apagar la señal por un rato. Cuando vuelva, prepárate. Ya anda a buscar las palomitas. Mientras tanto, se llevarían a cabo los arrestos de forma masiva. Comenzando en Estados Unidos. Este proceso tendría una duración de entre 3 a 10 días. Se comenzaría por Estados Unidos. Pero recordemos que es un dominó a nivel internacional. Y muchos estábamos preguntando. ¿Cómo puede ser posible que todo desemboque en el gran apagón? Algo que venimos diciendo hace meses. Bueno, la única opción viable actual. De poder dar a conocer la... No, es que hace meses pasó... En los últimos meses, ¿cuánto pasó? Hubo como 7, 730 apagones. Y nadie cayó preso nunca. Esto podría ocurrir de forma inminente. No sabemos el día ni la hora. Podría ser el 13, el 19, e inclusive el 20 o el 21. Y esto lo digo basándome en análisis que se hicieron de las publicaciones de Q en su momento. Simplemente queda esperar unos días más. Y esta es la última esperanza, antes de tener que recurrir al plan B. Y como lo dije en el video anterior, este es que el pueblo salva al pueblo. Y si llega el momento, sé que todos estaremos juntos sin dudarlo. Enfrentando al sistema. Pero siendo conscientes, deben comprender lo que eso conllevará. Mucha sangre y vidas que se pierden en mano. Innecesarias. Mi clon que te está pidiendo entrada. No ha podido estarse. Estaba escuchando y quiere tomar un poquito... Yo acá lo único que veo es el clon de Greta Thunberg en pantalla, pero... ¿Pero es Greta Thunberg o no? ¿Pero vos sos el clon o no? Tiro, muchas gracias por el directo y por echar un poquito de humor a toda esta locura. Esto es inaudito, ¿eh? Déjame hacer un resumen, por favor. Dale, JFK reaparecerá. El rey Juan Carlos I de España fue detenido y llevado a Guantánamo. Pedro Sánchez lleva desde marzo detenido. El de ahora también es un clon. Van a contarlo todo en 10 días en televisiones públicas. Biden está muerto, fue ejecutado. El de ahora es un clon también. Todos tienen clones. El temporal Filomena del otro día cazó toda Europa y sobre todo España fuerte y ficial para despedir la atención y seguir con las detenciones. El día 20 no hay nada. El Papa lleva arrastrado desde abril. Hay más detenciones serias e importantes. Todas las casas reales europeas han sido eliminadas. Ya se respira armonía. España será el último país en ser liberado. Y cuando quieras me llamas que te amplío la información porque Putin tiene hasta 20 clones. Y el verdadero está en España. Y de postre, la revancha de Jeffrey Entheid. El otro amigo. Viene el gran apagón, el gran mensaje que durará 8 horas de Donald Trump. No actualices tu móvil y se irá repitiendo 3 veces al día. El 13, el 19, el 20 o el 21, según las publicaciones de QAnon, porque ya sabéis que son un jeroglífico. Y si no funciona, no pasa nada porque tenemos el plan B. Sí, y además... No, y pará, pará. ¿Y dónde queda Greta Thunberg apareciendo en vez de Vendetta? The best is yet to come! The best is yet to come!